Muy buenas a todos gente, aquí estamos en el canal de Wolf y hoy les traigo algo muy pedido y que no había tenido la oportunidad de traer hasta ahora Que sería una bonita partida de Ark Survival of the Fidesz Juego sacado por Wildcard y código Alex, ok, que vendría siendo un Battle Royale, o sea tipo Fortnite PUBG y bueno pues Battle Royale básicamente Pero de Ark, ok, podemos domesticar dinosaurios, crear un ejército, demostrar nuestra habilidad ahí en el campo de batalla Y intentar quedar como los últimos y los únicos supervivientes de creo 60 personas Habremos ganado esta partida o no, ya ahora les toca verlo Así que antes de empezar me gustaría decirles una noticia bastante importante y es que probablemente estén viendo este video mientras que yo estoy de vacaciones, ok Y por eso también les quiero recordar de que me pueden seguir ahí abajo en la descripción en Instagram Que nunca lo he promocionado la verdad, ahora es la hora porque voy a estar subiendo mucho contenido durante mi viaje Y así ustedes me pueden acompañar y así se pueden ir familiarizando No sé si dije bien la palabra la verdad, pero familiarizando más conmigo Ahora sin más rollos, vamos a esta pequeña partidita Vamos, vamos a ver algún survival of the fittest, a ver si el día de hoy puedo ganar alguno Ya que creo que no he ganado ninguno en directo Estoy maloculeado Les voy a contar algo Hay una hueá que, bueno hay una cosa que yo sabía hace bastante tiempo Que es algo bueno para la salud, se podría decir algo bueno para el sistema inmune Y algo bueno mentalmente hueá Y lo he estado poniendo en práctica hueá Y la verdad es que podré decir que sí hueá Las duchas con agua helada hueá Puta que son bacán esas hueá Tú te duchas con el agua más helada que podáis Que puedas, ok Y cuando ya te vayas a salir de la ducha, ninguna agua caliente Helada así a full, como si fuera hielo la hueá Y aguanta lo más posible Y hueón, de verdad Ahora hueón, yo soporto agua helada así Hueón, soy ruso hueón, de verdad Y se siente, y se siente épico Tú sientes el agua así mega helada Pero la soportas igual, es algo raro Así que bueno Les dijimos de hablar de agua helada Y es hora de batallar Gente, hace harto que no juego esto Así que si soy malo guleado Ya saben, siempre lo sigo Pero intento mejorar Si soy más malo de lo que soy siempre Pues nada que hacerle Es real igual Sí, sí, sí Mierda, no ha caído este drop de mierda Oh, coche, eso madre Ya me equivoqué, ya me equivoqué No fue un drop que pudiera agarrar de una Vamos, vamos, vamos Este verde, este verde no más Este verde, vamos a agarrar Acabo de caer encima de un Rex Sí, efectivamente Hay que correr Parece que vamos a ser los primeros en llegar a este drop Así que Bien por nosotros, la verdad Vamos a ver si podemos recoger alguna ermita Algo más útil Para pues Ganar esta partida de superados de fites Me gusta bastante el juego, la verdad Estuve escuchando De que añadieron Reapers Y golems Y estuvieron añadiendo nuevas mecánicas Y muchas cosas Así que Oye, nada mal, ¿no? Bueno Vamos a matar a este señor Y nos vamos a ir montados en él Para pues hacer una bonita aventura feliz Si es que le doy también Estaría bueno darle Y creo que me viene un Terrorbir ahora Muy bien Un poquito la guiada A ver Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Cagaste Terrorbir Bueno Cagaste, cagaste, cagaste Hola Bueno Vamos a lootear Lo lootearon Bueno Dale coño Está nada de vía, bueno Este va a ser nuestro transporte desde ahora, ¿ok? Eso, muy bien No lo mates, weón Por favor, no seas idiota Hay una persona con un carno ahí adelante No sé si lo ven Eh, no nos conviene Acercarnos a él, ¿ok? Ahora mismo Lootear Lootear cosas, ¿ok? Mira, ahí hay un drop Y tenemos un drop azul Y tenemos un drop morado Yo creo que nos conviene Yo creo que nos conviene ir para allá Para ir looteando cosillas Un Baryonyx Bueno, no sé si es lo más inteligente Pegarle en el agua Pégale, pues mierda Eh, vamos a abandonar a nuestro megaloceros por ahí Eh, no sé nada, ¿no? Que la hembra no ataca ¿Desde cuándo la hembra no ataca, weón? Es machista Da igual Vamos a ir al Redwood mejor Me arrepentí Además que recogieron el rayo Que quería ir Vamos a ir al Redwood Y vamos a ver qué hay por ahí, ¿ok? Eh, a ver si es que hay algún drop o algo Y a ver si podemos conseguir un tiracolio Que por lo que he escuchado Los tiracolios también son bastante buenos en este juego Y necesito algo de largo alcance Perdón Necesito algo de largo alcance No sé hablar Largo alcance Eh, ok, estamos ¡Ah! ¡Ay, no, no! Un tiracolio, un tiracolio A ver, lo puedo matar ¡Uy, uy, uy! Me asusté Creo que lo puedo matar Lo puedo matar, lo puedo matar, lo puedo matar Ok Tenemos un tiracolio Gracias No, no, no voy a discutir No voy a discutir Lo pude matar Así que Nice Gente, tenemos un tiracolio Lo estaba buscando Llegó justo cuando no lo estaba buscando Cuando estaba mirando hacia otro lado Pero hoy me parece perfecto Buen timing, la verdad Me gusta Hay que, eh Concentrarse en lootear drops Ya que ahí es donde vamos a conseguir Pues nuestras armas y nuestras cosas Para poder ganar esta partida Perfecto, perfecto Ahí estamos Somos unas máquinas Otra gente Otro más Otro más Otro más Yo me cargo todo Yo me cargo todo Literalmente soy un container Eh, chiste malo La verdad Tenemos un tiracolio Parecer ahí nivel 2 Que viene justo hacia nosotros Así que, eh Adiós No nos podemos enfrentar ahora mismo No tenemos ni arco No tenemos nada No viene por nosotros, ¿no? Mierda Es que si no está bien Es un oso un tiracolio Bueno Es un oso, un oso, un oso Perfecto, perfecto Creo que podemos hacer algo Creo que podemos hacer algo Hola Ay, pensé que podíamos hacer algo ahí Mierda, mierda, mierda Corre, coño Corre, Wolf Corre, Wolf Te viene un oso A matarte Corre, Wolf Bueno, sigue viniendo Ok Corre, Wolf Por tu vida Tengo toda la vida Mierda Hay que perder al oso Hay que perder al oso Tampoco el oso más habilidoso Y de hecho Creo que tenemos una trampa de osos Debería servir, ¿no? A ver, podremos hacerle la emboscada aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Tío, bien Tenemos una trampa de oso aquí A ver, es un oso Debería caer en la trampa de oso, ¿no? Hola, amigo ¿Cómo estás? Bueno, sería muy épico Que pudiéramos hacerlo Sería demasiado épico ¿Se va? Ya, no, se va Te la va a poner, me dicen Ya Realmente no tenemos nada No tenemos ni arma Para disparar, ni nada Necesitamos ir buscando drops Estoy justo aquí En el límite De lo que viene siendo la zona Ahí está, ahí está Que me vea, que me vea Que me vea ¿Están hablando por ahí los gringos? Hola Aquí estoy Ah, es que Tengo una gana, Juan De atrapar un oso Con una trampa de oso Sería, puta Que sería increíble Bueno, vamos a matar a este Baryonyx Si es que no hay problema Increíble como le doy un lanzazo Una piedra y se rompe, bueno Muy realista No Se me rompió, bueno Ah, pensé que se me había roto la lanza, bueno No, no, no Que se me rompió armadura, para parecer Perfecto, perfecto, perfecto Tenemos Baryonyx Vamos a matar cosillas A ver si encontramos algún drop, bueno En el mapa este No sé si aparecen los drops Me da que no, bueno Los triceratops, por lo que sé Son bien malos, bueno Así que no vale la pena también Son bien malos para este jueguito Vamos bien, gente Seguimos vio Pudimos haber muerto Seguimos vio No está mal, nada más Pero ocupe estrategias sobrehumanas para sobrevivir Eso era más antiguo O sea, el Minecraft es más antiguo Pero el Ark lo hizo hace mucho, mucho tiempo O sea, cuando salió el Ark Salió el survival defeat Básicamente 2016 me ponen por ahí Ok, ok 2016 Fortnite en 2017 No, pero según yo es antes del 2016 el survival defeat Bueno, búsquenlo y ahí me informan por el chat Mira, tenemos arco, mis manos Tenemos arco, por fin Podemos valer como personas Y tenemos otro Baryonyx aquí Vamos a tamiarlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Valdrá una... ¿Vale la pena el Espino en este juego? ¿En el survival defeat? La verdad es que no lo sé Pero bueno Lo podemos tamiar Dale Alejandro Anda a matar el Espino Vamos, Alejandro Vamos, ahí estamos Nah, nah, nah Lo masacramos, weón ¿Quién es este Espino, weón? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, vámonos, vámonos Aquí adelante Así que deberíamos ir yendo hacia el otro lado Estaría bien Mira, aprendí algo de un video de cinta Un día esto Mira, podemos hacer esto Podemos... Eh, no No, no, no ¿Qué pasó, weón? ¿Me estás pegando cosas? Ah, se murió el Espino ¿Qué le pasa todo pronto, weón? No le hice nada, weón ¿Me mataron el Espino? ¿Lo estemos? ¿Tú temiados? Mira, yo les quería mostrar algo tan... Tan ahí... Pro de... De jugador... Full... ¿Tara dejar del survival defeat? Y no me dejaron, weón Déjame matar, weón Déjame matarlo Yo soy un asesino Déjame matar Soy John Wick John Wick recarnado ¿Tienes pronto viniendo por mí? Mira, ahí está cayendo el Dino Crate Que si no me equivoco el Dino Crate Lo que hace es como... O sea, lo que es Es como un drop gigante Que viene con un Dino Y generalmente es un Reaper o un Golem ¿Teníamos que lootear algún drop Que no sea verde, weón? Estamos solo looteando weas verdes La verdad no me están dando muchas cosas... Buenas Mira, me dan... No sé cuántas lances que tal tengo ya, weón Pero bastantes Mira, mira, tenemos un drop rojo Y no veo a nadie No veo monos en la costa Nunca he entendido esa frase, weón Los drop rojos nos deberían dar quizás lanzavisiles Cosas así machetas Eh... Vamos a ver Ok Nos dieron armadura de metal Algunas piezas No sé si lo ven ahí en el personaje Eso está bastante bien Tengo... Bueno, esto para este El frasco de aceite Tú lo puedes tirar al suelo Y relentiza a los enemigos Así que está bien Eso también, también tenerlo Ahora estoy un poquito mejor equipado Se podría decir Y estamos, si no me equivoco Dentro de la zona, ¿no? Sí, estamos perfectos Una estrategia que me gustaría probar Es cambiar una criatura muy, muy pequeña Una criatura tipo de hombro Y dejarla escondida En un arbusto, ¿ok? Si nos matan al personaje Si nos matan al varionix Y todo eso No sé si ustedes saben Que en este modo de juego Puedes controlar a las criaturas que tengas Después de la muerte ¿Ok? Yo creo que voy a hacer eso con Un pegomastax, ¿ok? Voy a cambiar un pegomastax Y voy a ver Dónde se cierra la zona En los últimos círculos, ¿ok? Aún quedan unos cuantos Y lo voy a guardar ahí En un arbusto ¿Se imaginan? Ganamos la partida con un pegomastax ¿Qué dicen ustedes? ¿Valdrá la pena tamear cosas ahora mismo? Sacos no creo Porque los sacos Son muy lentos No sé si son tan fuertes No, no tengo ganas de tamear sacos La escopeta también estaría buena, ¿no? Necesito irme con una kill de esta partida Por lo menos con una La estrategia de dejar el pegomastax Por algún lado Deberíamos hacerla pronto Mira, ya El anillo está muy, muy chico Está muy, muy chico Deberíamos hacerla ya Pegomastax Te deseo lo mejor ¿Cómo te suelto, pegomastax? ¿Cómo te suelto, coño? Ahí está, perfecto Y qué raro Bueno, ahí te quedas Pegomastax Espero que estés vivo Para siempre El titano sigue ahí La estrategia quizá Se pueda seguir haciendo No sé si tenemos tiempo No, y de hecho no Tendríamos que salir del anillo A ver, no veo mucha gente por aquí Así que vamos a recoger Algunos drops Vamos a agarrarle alguna ventaja A la gente de eso Y bueno, bueno, bueno Creo que ya no alcanzamos A tamer ese titano Pero sí alcanzamos a ganar ¿Saben por qué? Porque hay que tener fe, coño Hay que tener fe Uh, tenemos ballesta con gancho también No me había dado cuenta Hay una criatura de nivel 3 por ahí Aquí no le damos Uy, bueno, bueno, bueno No, no No disparamos lejos donde estaba No, me está siguiendo mi pegomastax Te tenía que dejar infiltrado No Y cruzó el agua sin morirse A ver Aquí no Aquí no, aquí no Aquí no, aquí no, aquí no Aquí no No podemos disparar hacia atrás Eso es lo malo No sé dónde está nuestro pegomastax Creo que lo perdí ya Qué engrejo de mierda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está nuestro pegomastax No, no, sigue así Ahí está Quieto, 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 quieto Quédate ahí pegomastax, por favor Estoy escapando Estoy Escapando un carquino Y escapando mucha gente Está lleno de peña Como dirían los españoles Está lleno de peña Yo creo que tenemos que ir con el arco compuesto Ya en la mano Porque no sé si hay más opciones Creo que perdimos al carquinos ¿Le di? No le di Nos conviene, nos conviene perseguirlo Uh, me está guayando Que me esquivó esa weá Conche Puta que soy malo, weón A ver Ok No le hemos dado nada Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Creo que le quitamos más nosotros Le quitamos más nosotros Vamos, gente, vamos No, no, no Eso no, eso no Vale, vale, vale Ok, ok, ok Pa' nosotros, pa' nosotros Mierda, 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 mierda Mierda Concha de tu madre, concha de tu madre ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Listo Ay, no, no, no Eso no ¿Por qué me pone? Recarga, coño Ay Estoy a punto de morirme, weón Sangre, 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 sangre Ay, porque hay un golem ahí Listo Vamos Ah, no, no, no No lo maté, no lo maté Mierda Y ahora Es cuando tenemos una segunda oportunidad ¿Cómo, cómo lo Tick control? Ahora es cuando tenemos una segunda oportunidad ¿Podremos Podremos Ganar Una partida de survival defeats Con un pegomastax? ¿Podemos robar? No Vamos, vamos, vamos Vamos Listo, listo Tier 3 Somos tier 3 Con el pegomastax Subir Por favor, dime que podemos Por favor, dime que podemos Ganar una partida con un pegomastax Si ganamos una partida con un pegomastax ¿Alguien ha hecho esto antes? No sé Podría ser la guaya De la guaya más épica que haya hecho en el canal Literal Ganar una partida de survival defeats Con un pegomastax Quedan 6 personas ¿Esta es la primera del día? Efectivamente Es la primera del día Estupiñata Es la primera del día Necesitamos Jugar inteligente Tampoco tenemos que ir a pelear con 4 tiracolios Y 2 carquinos No Tenemos que jugar inteligente Tenemos que rodearlo Ah, pero Si soy nivel 3 Probablemente aparezca, ¿no? Que soy Quizá no fue la mejor idea Subirse niveles Quizá Quizá no fue la mejor idea Y aquí ahora aparezco Aparezco en el mapa Tenemos un carquinos Contra un pegomastax ¿Quién ganará? No tengo idea Necesitamos correr Por lo menos quedar en el top 5 Por lo menos quedar en el top 5 Que se peleen ¡Peleense! ¡Peleense! Yo voy a llegar al final Necesito Practicar mi ataque Ahí Ataque Con este robo Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, weón? Hay tanta gente Hay un giga ahí también, creo ¡Quedé quinto! ¡Quedé quinto, gente! ¡Quedé quinto! No, me mató un carcha Me mató este carcha ¡Quedé quinto, gente! Bueno, quedamos en el top 5 No está mal Para hacer la primera partida del día No está nada mal Vamos a echar otra